saludos amigos, aquí estamos cambiando el agua ahora, hoy nos cogió la confronta, nos cogió tarde y fui y conseguí un poco de semillas de cañamut no pude conseguir toda la cantidad que yo quería, pero bueno, conseguí un poquito ahí un poquito de millo blanco, porque el alpiste casi no trae ningún millo blanco, el que trae es rojo, a mi me gusta más el blanco que el rojo trae poco no pude conseguir toda la cantidad de cañamut no pude conseguir toda la cantidad de cañamut no pude conseguir toda la cantidad de cañamut Esas semillas, además que se las voy a poner a estos pájaros que están del lado acá. No se las quiero poner allá a los pisiones porque les puede provocar una pequeña muda. Cuando tú incorporas una semilla nueva, aunque ellos están acostumbrados a comidas, pero con todo y eso. Como dije tampoco, yo saco, un poco de cañamón. No quiero que no les vaya a provocar nada a los otros pichones que son los que se están preparando para el concurso. Cualquier cosa los puede atrasar. Gracias. 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 el sabor voy a echar el popito este que trae ahí por un tanto y le voy a poner al piste nuevo a todos ellos un paquetito de cañamú traje tres paquetitos de cañamú porque más bien lo que le están echando es el millo, tiene millo blanco pero poquito son unos tacaños hermano tiene blanco pero muy poco así que le compre una bolsa de millo blanco para mejorarlo porque tiene pero muy poco y 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 ya está. 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 Y ya está.